Hola chicos, bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes, pues ahora vengo aquí, voy de shopping, ya saben que me encanta shopping, pues agarren su té, su cafecito, lo que quieran, porque yo ya me tomé el mío, y pues ya voy de rumbo de compras a las tiendas, fíjense, es que pues fíjense que ahora mis hijos y mi esposo se fueron al Grand Prix, que es el carrera de carros, y pues me dejaron aquí, se fueron los hombres, imagínense, los cuatro nada más eran Boys Night Out, what, me voy a ir yo también de Girls Night Out, y fíjense que me salió un de este, un granito de una espinilla, así, bien feo que se me hinchó así grandotota, dije, what, pero ni modo, y ahí me la pellizqué también, y pues me salió sangre, peor, ni modo, miren nada más, guácala, horrible, como si fuese que soy una teenager otra vez, what, no se crean, ay chicas, pues me dejaron sola, se fueron al Grand Prix, y pues, pues aquí me fui de party, dije, party, party time, no se crean, no, es que miren, me la estuve pasando todo el día, ahora no tendí la cama, pero es el primer día, toda la semana tendí mi cama, lunes a viernes, pero ya sabe, domingo como que se fue a la goma, es que también mi esposo se queda tarde en la cama, acostado y eso, ¿no? Entonces, me voy a perdonar que no tendí la cama este fin de semana, pero al menos lo hice cinco días esta semana, así que voy a intentarlo, por lo menos los días de entre semana, que pues eso sí lo hice bien, pero anyway, ahora la mañana me la pasé, pues nada más allí, tratando de mirar muchos videos, de leer un poquito, o sea, tiempo para mí, me iba a hacer una, a que me cortaran esas pezuñotas, pero ya al último decidí que no, porque iba a ir con mi mamá, pero como me entretuve tanto ahí viendo también de cómo limpiar mis cazuelas y eso, porque la verdad es que quiero ser mujer de casa, what, mujer de hogar, y pues estoy aprendiendo estas cosas y ando en búsqueda de unas cazuelas nuevas y cosas esas, entonces dije, pues voy a ver cómo las, cómo se limpian y todo eso, así que estoy viendo un montón de videos de eso, edité unos videos, subí unos videos también, y pues estuve en el social media, ¿no? y pues también me, me puse a abrir la cuenta esta de mejorar mi cuenta de, ¿cómo se llama? de, de Instagram, de Facebook, porque me lo estaban pidiendo, así que muchas gracias, y pues ya eso lo estoy arreglando, y pues sí, otra cosa que tengo que arreglar es mi pelo, porque eso no me lo he pintado, así que también voy en búsqueda, o sea, tengo mi listita aquí de lo que voy a comprar, que necesito comprar, que pintura para el pelo, hairspray, todas esas cosas, porque mi hijo ya me trae, tengo como toda la semana que se me olvidó comprarle el hairspray, pero pues ni modo, bien, fíjense que voy a, a la Marshalls, porque necesito regresar a un contenedor que me salió quebrado, ¿what? si me salió así quebradote y todo, entonces no me va a servir, no me va a funcionar, dije con razón no tenía en especial un dólar menos, pero así porque está quebrado, ni la hacen, ¿no? ya ni la hacen de venderlo así quebrado, pero lo voy a regresar ahora ya, yo creo de regreso, si no ahora mañana, pero por ahorita voy a la, yo creo que me voy a de, me voy a, para donde apunte el pie, ¿qué? ¿what? no se crean, me estoy fijando que por donde quiera están saliendo los subways, y no se ve que vemos subways por acá, anyway, y otro, otro lugar que se llama el, el chile, ¿what? el chile fridays? no, el chile, el chile, ¿quién sabe qué? el chile braids or frays, anyway, ¿what? ando acá muy de novedosa, porque pues no había visto sus lugares, voy un poquito retirado, porque voy a la Tuesday morning, a la tienda esa que me encanta de, cosas de la casa, y por allá por esa misma área, bueno, no tanto por esa, pero un poquito más retiradito, está también la home goods, voy a buscar esta tienda que les dije, la home goods, así que a ver si encuentro algunos contenedores que ando buscando, unas cositas ahí más o menos, porque pues necesito organizar un poquito más, y lo del refri todavía lo estoy evaluando, porque pues necesito hacer eso, que sea funcional para nosotros, ¿no? así que... Pues sí, así que en esto ando, y me iba a ir más retirado con mi mamá y todo, pero como mis hijos y mi esposo se fueron a la carrera de carros, ¿what? al Grand Prix, pues entonces, se fueron temprano, y ya no tardan en regresar, eran unas dos, tres horas por ahí, y pues no me quiero ir tanto tiempo, porque dos o tres horas para mí no es mucho, así que apenas con eso me va a alcanzar el tiempo para estas dos o tres tienditas, y ya después tendré que seguir mañana, no sé qué, ¿what? Anyway, al rato nos vemos, les grabo lo que pueda, porque la memoria se me está medio terminando un poquito, pero anyway, gracias chicas, chicos, agárrense un té, su café, lo que gusten, porque siempre, ya saben que es mi blog, es el ama de casa, mi vida, great, great, para los que no me conocen, así que suscríbanse si no lo han hecho, para que reciban mis próximos videos, porque es free, gratis, ¿what? No les cobro, o por ahorita, ¿what? Anyway, no se crean, así soy yo, de juguetona, pero, si les gustó, por favor, regalenme un like, suscríbanse, compartan, y no olviden comentar, eso sí me encanta que hagan, así que muchas gracias, hasta el próximo video, y a ver que me voy, que les encuentro de shopping. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vengo aquí al mall porque voy a ir a esta tienda Bed Bath & Beyond se llama donde tienen muchos contenedores y todo eso así que vamos a ver que encuentro que como es miércoles dejé a los niños allá en el Scouts y pues me voy yo a shopping adentro chicas a ver que vemos chicos y 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